¿Qué tal Food Freaks? ¿Cómo están? Otra vez aquí con ustedes, cumpliendo como todas las semanas. El día de hoy vamos a hacer algo delicioso. Nos vamos a aventar un pollo y medio o dos. Vamos a ver cómo nos acomodamos ahí en nuestro ahumador. Pero vamos a hacer pollo ahumado con salsa de barbecue a la cereza o el cherry barbecue. Va a quedar genial. Esta salsa puede acompañar pollo, puede acompañar un pork belly, puede acompañar unas costillitas. El cherry barbecue de verdad es algo delicioso. Es un barbecue, por supuesto, que es más dulce, pero tiene esas notas de cereza. Y nos vamos a ayudar también con madera de cerezo para que se pueda ahumar. Y vamos a ir humectando también con juguito de cereza a lo largo del proceso. Vamos a hacer como la mayoría de las veces, low and slow. Y va a quedar súper jugoso, súper, súper delicioso. Déjenme les platico un poquito de esta palabra barbecue. Barbecue es una palabra que nace de una tribu de indios caribeños. La tribu se llamaba tribu de los indios tainos. Los cuales tenían una palabra que se llamaba barabicu. El barabicu era una estructura de madera elevada sobre, en donde por debajo, perdón, ponían fuego y entonces prendía y esa madera quemaba la carne que ponían encima. Entonces estaba la estructura de madera, abajo ponían fuego, ponían leña y entonces quemaba la carne que ponían en esa estructura. Como una especie de asador de madera. Entonces, pues nosotros vamos a preparar salsa barbecue a la cereza. Vamos a armar unos pollitos. Los vamos a dejar marinando 20 horas en lo que le llaman buttermilk. Más al rato les platico qué es, qué es suero de leche, para que suavice y quede bien, bien suavecito y bien jugoso. Y bueno, sin más ni más, Food Freaks, vamos a darle. Ahora nos vemos. Bien, Food Freaks, ya estamos aquí preparando nuestro pollito. Este pollo, lo que yo ya le pedí al carnicero que lo hiciera, pero el pollo entero, pues más o menos se ve así, ¿no? Ya le quitaron el hueso. Vamos a darle una limpiada a todo esto, ¿no? Y la idea es que se quede la piel, pero así lo vamos a colocar en nuestro ahumador. Y bueno, lo que hay que hacer ahora es limpiarlo bien, bien de adentro. Todos estos excesos que ven aquí los vamos a remover para que quede perfectamente limpio nuestro pollo. Voy a hacer cuatro mitades, es decir, dos pollos, ¿no? Y bueno, voy a ese proceso y regreso, Food Freaks. Food Freaks, esto se llama buttermilk o suero de leche. Y pueden ver que la consistencia es espesa. El buttermilk en Estados Unidos lo venden así, en el refrigerador, ¿no? Butter de mantequilla, milk de leche. Sin embargo, en México es difícil conseguir. Si pueden ver las paredes, tiene como un espesor ya esta leche. Y no es nada más el buttermilk que cortar nuestra leche. Esta es leche entera. Entonces, lo que hace, lo que hay que hacer es poner tres o cuatro limones. Estas son tres tazas. Tres tazas de leche con tres limones. Y en 15 minutos, justamente, empieza ya a cortar. Y lo que vamos a hacer es dejar 20 horas, toda una noche o todo un día, nuestro pollo en unas bolsas Ziplocs bien selladas. ¿Para qué? Esto lo que va a hacer es humectar perfectamente bien todo nuestro pollo. Food Freaks, yo lo que voy a hacer es, voy a poner una mitad por bolsa, para que no se me vaya a estropear. Lo que menos queremos es eso. Y más o menos unas tres tazas por cada mitad de pollo, ¿no? Y esperamos todo un día. Con unas 10 horas es más que suficiente Food Freaks. Y así es como se va a ver su pollito ya marinando en suero de leche. Ya estamos aquí con los ingredientes listos para nuestra salsita Cherry Barbecue. Tenemos una taza de cerezas. Tenemos una cucharada de salsa inglesa o Worcestershire sauce. Tenemos dos cucharadas de salsa de soya. Una cucharadita de sal. Una cucharada y media de pimienta. Una cucharada y media de miel. Una cucharadita de ajo en polvo. Y tenemos nuestro chile chipotle. Vamos a tener esa patadita picante. Y vamos a usar chipotle porque el chipotle con la cereza marida perfecto. Y dos tazas y media de carne. Vamos a poner una basecita leve de mantequilla. Cuidado que no se les queme. Es importante eso. Inmediatamente vamos a poner nuestro ajo en polvo. Y vamos a esperar a que se mezcle esa mantequilla con el ajo. Ya que fusiona, vamos a poner nuestras preciosas cerezas rojas. Ya cuando ven que se empieza a poner un poquito café, así como tostada la base, quiere decir que ya estamos logrando el punto para empezar a poner nuestros ingredientes, ojo, líquidos. Ahora nuestra salsa inglesa, o Worcester Shire. La salsa de soya. Ahora llega el turno de los chipotles. Los chipotles les van a dar un saborcito ahumado. Nos va a dar esa patadita picante rica. Y ahora sí, vamos a poner nuestra catsup. Esta es la base de toda salsa barbecue. Ojo, es bien importante rectificar, ¿eh? Aquí yo les di unas medidas, pero si a ustedes les gusta más salada, o más picante, o con más pimienta, o más dulce, pues nada más van a subir esos ingredientes. Vamos a poner un poco de agua. Al final va a reducir, pero el agua va a ayudar para que se mezclen los sabores. Tenemos nuestra miel, que vamos a incorporar. También el agua ayuda a dar ese equilibrio y ese balance. Y consistencia. Ya que esté todo, lo vamos a tener que meter a nuestra procesadora o licuadora. Vamos a agregar ya de una vez la sal. Y por último, nuestra pimienta. Ya estamos, Food Freaks. Ya están aquí nuestros pollitos. Se los voy a acercar aquí para que vean cómo está un poquito así blanqueado. Se ve de verdad brutal esto. Esto ya reposó unas 20 horas. Ahí en la charola pueden ver un poquito de buttermilk, que es el suero de leche que tiró. Yo ya lo sequé del otro lado. Este lado es donde vamos a aplicar nuestro rub. Food Freak, este rub está hecho a base de un tanto de sal, un tanto de pimienta, medio tanto de paprika, medio tanto de pimienta de cayena y, bien importante, un tanto de azúcar morena. Vamos a usar nuestro Weber Master Touch. Y para la configuración de esta preparación, es importante, como va a ser a fuego indirecto, es importantísimo que logremos que rebote, o más bien que radie el calor que va a ser indirecto de manera pareja. Y para eso lo que hay que hacer es justamente forrar nuestra base en donde vamos a poner el carbón con papel aluminio. De esta manera nos permite tener una radiación de fuego, de calor, de manera uniforme, que para nuestros pollos va a ser súper, súper importante. Perfecto Food Freak, ya estamos en 334. La verdad esto puede ser entre 280 y 350, depende mucho de la velocidad en que quieran tenerlo. Bueno, nos vamos a poner nuestro pollo ya con nuestro rub. Aquí tenemos nuestras mitades. Recuerden, no debe de estar pegando directo al fuego. Estamos Food Freak, ya pasó una hora y media, más o menos, una hora y diez. Vean nada más aquí nuestro bark. Ya está duro como buscábamos. Y ahora vamos a poner nuestra salsita Cherry Barbecue. Y vamos a glasear nuestro pollito para que vaya tomando ese sabor de barbecue con cereza. Finalmente, dos horas y 45 minutos nos llevamos más o menos. Aquí está nuestro Cherry Barbecue Chicken. Hicimos las mitades. Vean esta belleza. El glaseado está perfecto porque no se embarra en la mano. Como pueden ver, Es muy leve lo que queda, que es donde estuvieron los brochazos un poquito más pronunciados. Pero esta es la idea, que le haga uno así y que no se quite ese glaseado que buscábamos. Les voy a mostrar. Aquí se está cayendo el jugo, como pueden ver. Este pollo está súper, súper jugoso. Vamos aquí a hacer un corte. Y ahorita se los muestro de lado. Vamos a quitarla. Vean esto nada más. Food Freaks. Vean nada más la jugosidad de este pollo. Es simplemente increíble Food Freaks. Food Freaks. Ya estamos listísimos. Aquí tenemos ya nuestro pollito. Voy a quitar esta alita de aquí. Para poder cortar la pechuguita. Y ya les mostré cómo está de jugoso esto Food Freaks. Y pues llegó la hora de probar. A su salud Food Freaks. No, hombre. Food Freaks. Se siente el saborcito del chipotle. Junto con la cereza. Se siente la pimienta. Se siente súper suave, súper jugoso. Pero el balance que le da esa salsita barbecue con cherry y acompañado de una cerecita. Food Freaks es brutal. Uf. Está increíble Food Freaks. Espero les haya gustado Food Freaks. No olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales. MP Food Freaks TV para YouTube y para Facebook. El resto de las redes MP Food Freaks. De México para el mundo. Cherry Barbecue Chicken. Espero les haya gustado. Recuerden. No estamos aquí para compartir recetas. Sino para compartir experiencias. Que pasen buen fin de semana Food Freaks. Hasta la próxima. Hasta la próxima.